Lo que podemos informar es que el domingo hubo una reunión en la Asunción de la comunidad y había ingerido algunos alimentos, en los que constan chancho, pollo, acompañados de mayonesa, mapanagua, y los pacientes comenzaron a llegar con dolor de abdominal y diarrea y deshidratación. Se presume que hubo una intoxicación alimentaria, se ha atendido en el hospital alrededor de 24 pacientes, de ellos 14 fueron ingresados para darles tratamiento, sobre todo lo que es la hidratación vía parenteral. Tenemos de todas las edades de niños hasta adultos mayores, entendemos que eran familias que estaban completas ahí en la reunión, por eso es que hay esa diversidad de edades. Sí, para el día martes en la tarde ya estaban solamente dos pacientes, de los que han ingresado el domingo en la noche la mayoría y el día lunes en la mañana. Quedaban estos dos pacientes que ya también están con el alta, pero han ido ingresando todavía hasta el día de hoy, han ingresado unos tres pacientes más que todavía presentan síntomas y han estado en la misma reunión. Ventajosamente los que fueron tratados ambulatoriamente no se han complicado y los pacientes que han ingresado a todos ellos han salido bien con el alta y no ha habido ninguna complicación en la salud de los pacientes. Ellos llegaron, me imagino, por la accesibilidad más cercana aquí al hospital, entonces ellos por sus propios medios han llegado, un equipo se movilizó allá a investigar las condiciones, todavía no se puede afirmar cuál fue la fuente de infección, se cree que hubo una contaminación en los alimentos, pero está por confirmar. Esto ha sido conocido por el Ministerio Provincial de Salud, doctora, ¿qué es lo que han manifestado? Por supuesto, ellos están muy preocupados esperando los resultados, inmediatamente la parte epidemiológica se hace cargo de estos casos y se reporta. Ellos tienen el reporte de todos los casos que ingresaron y los que van ingresando de cómo están sus condiciones, inclusive se les ha enviado un informe de lo que se hizo la visita allá a la comunidad en el lugar de los hechos. Doctora, ¿qué recomendación se podría dar en estos casos? Bueno, primero hay que ver, para preparar los alimentos sería ver los animales que son sacrificados y son comprados en un lugar, en un camal, donde tiene todas las condiciones, también la preparación, las personas que van a preparar que tienen que tener ciertas medidas higiénicas como lavarse las manos, usar un delantal, recogerse el cabello y si es posible una gorrita y también la exposición de los alimentos, muchas veces quedan al descubierto, hay roedores, hay perros, ambulantes, otro medio de transporte de estos es el agua, habría que ver en qué condición está el agua, de dónde lo tomaron para su preparación.